... Coordinadora de Políticas y Capacitaciones en LACNIC y les doy la bienvenida para comenzar otro foro público de políticas. Antes de comenzar, recuerden que tenemos el stand de LACNIC, los invitamos a que pasen por allí. Si quieren conocer detalles de la agenda del stand, por favor, véanlo en la página web del evento. Bueno, ahora, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el foro público de políticas, como les decía, por lo que invito a los moderadores Sergio Rojas y Marcela Orbizcay a subir al escenario. Ellos serán los encargados de llevar adelante el foro público. Adelante, por favor, Sergio y Marcela. Hola, muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta sesión del foro público de políticas de LACNIC 42. Mi nombre es Marcela Orbizcay y junto a mi compañero Sergio Rojas vamos a estar a cargo de esta sesión. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Marcela, por la presentación. Muchas gracias a todos por participar de este foro. En esta edición del foro vamos a tener dos propuestas en discusión para los que son nuevos en el foro y no tienen tanta experiencia o no están familiarizados con el proceso de desarrollo de políticas. Vamos a presentar una presentación sobre qué es el PDP, qué cosas vamos a discutir aquí y qué se va a debatir en el foro. ¿De dónde nacen las direcciones IP? ¿De dónde vienen los bloques IPv4, IPv6 y sistemas autónomos? Probablemente es una de las preguntas que muchos de ustedes todavía se hacen y vamos a explicar aquí en estos slides. ICANN es la organización responsable de administrar y distribuir ese gran conjunto de números de direcciones IP. A su vez, existen cinco registros regionales localizados en distintas partes del mundo. A estas organizaciones se los llaman RIR y estos RIR reciben un segmento de ese conjunto de números y lo distribuyen en sus respectivas regiones. Tal es el caso de LACNIC, es un RIR encargado de administrar y distribuir estos recursos numéricos dentro de la región de América Latina y el Caribe cubriendo 33 países así en la región. Es decir, cualquier organización, sea un proveedor de internet, un punto de intercambio de tráfico, academia, bancos, entes de gobierno, que estén localizadas en esta área de cobertura, deben solicitar estos recursos a LACNIC. Ahora la pregunta es, ¿cómo LACNIC sabe qué cantidad de direccionamiento IPv4, o IPv6, o sistema autónomo va a asignar a estas organizaciones? ¿Cómo estas organizaciones que están basadas aquí, saben cuáles son los requisitos para pedir recursos a LACNIC? Y la respuesta es bastante simple. LACNIC cuenta con un manual, este manual o este documento no es más que un manual de 66 páginas, que tiene una guía, unas reglas que determinan cómo LACNIC va a distribuir estos recursos en la región. Esta guía también cuenta cuáles son los requisitos para que las organizaciones que deseen solicitar recursos, deban de cumplir al momento de solicitar estos recursos a LACNIC. ¿Quiénes redactan este manual? La comunidad, y cuando digo la comunidad, somos todos nosotros, mediante un proceso abierto y participativo, en el que cada uno de ustedes, desde sus lugares, puede proponer cambios a este manual, puede proponer hacer una edición, puede proponer remover algún punto de este manual. En síntesis, LACNIC lo que hace es seguir las guías de lo que indica el manual, y este manual lo redactamos nosotros como comunidad. En síntesis, lo que hacemos es generamos este manual y se lo damos a LACNIC para que LACNIC ejecute todo lo que hay, o sea, le damos las indicaciones para que LACNIC ejecute lo que nosotros escribimos en este manual. ¿Cómo participamos? De hecho, en este foro se van a presentar dos propuestas. Esto no nació ahora, de la idea de dos o tres días atrás. Esto ya comienza en una lista de correos. Aquí compartimos con ustedes un código QR, el que quiera escanearlo, más bien es un link a una página web, es un mailman, donde podrán suscribirse y participar del proceso de desarrollo de políticas. Estas dos propuestas ya se presentaron hace un par de semanas atrás y ya se discutieron, la comunidad ya opinó a través de la lista de correos. Y lo que vamos a hacer ahora en el foro público es presentar esas propuestas. Luego, en algún momento, se va a abrir el micrófono para que todos aquí en sala y los que están conectados también puedan opinar sobre estas propuestas. ¿Quiénes pueden opinar? Prácticamente todos. No hay un requisito. No hace falta que sean miembros de la comunidad. No hace falta que sean miembros de LACNIC. No hace falta ni siquiera que tengan recursos asignados por LACNIC. No hace falta ni siquiera que vivan en esta región. Cualquier persona de cualquier parte del mundo puede opinar, puede debatir, puede incluso presentar propuestas para manuales de políticas. Acerca de los moderadores del PDP, bueno, somos nosotros, ya nos presentamos. Cumplimos una labor completamente honoraria en periodo de dos años. Mi colega Marcela comenzó su periodo en el 2023 y culmina en el 2025. Mi periodo, este es el segundo periodo que estoy cumpliendo. Arranqué el segundo periodo en el 2024 y culmina en el 2026. Y básicamente nuestra tarea es analizar y evaluar la discusión que se lleva a cabo en la lista de políticas y también aquí en el foro. Entonces, en base a lo que ustedes digan, en base a lo que ustedes opinen sobre las propuestas que se van a presentar aquí, nosotros vamos a determinar si la comunidad está a favor de que estas propuestas se implementen. Pasado varios procesos de aprobación interna, si es que se llega a aprobar, estas propuestas van a ser incorporadas al manual de políticas de la ACNIC. Y el manual de políticas de la ACNIC, en su nueva versión, se lo vamos a entregar a la ACNIC para que ejecuten estas nuevas reglas. Es así como funciona el proceso de desarrollo de políticas. ¿Qué más? Bueno, en esta sesión, como en la lista de correos, se aplica el código conducta. Aquí tienen el link del código conducta. Si no, creo que en la página del ACNIC 42 también hay un link que dice código conducta en la parte de abajo, si quieren leerlo. Bueno, nuevamente reiteramos la invitación a que participen. Les dije que hace rato va a estar abierto el micrófono. Comenten, opinen sobre las propuestas que se van a presentar aquí. No importa si estén trabajando para una compañía pequeña, grande, mediana, simplemente o sencillamente sean usuarios finales que estén interesados en promover y mejorar el manual de políticas, son más que bienvenidos. Hasta aquí mi parte. Les dejo en manos de Marce para que continúe con la presentación. Gracias, Sergio. Vamos a ver ahora cómo es el ciclo que va cumpliendo una propuesta en el proceso de desarrollo de políticas. Cuando se presenta una propuesta, o sea, alguien de la comunidad ha detectado alguna mejora y presenta la propuesta, esta se hace a través de un formulario y comienza, una vez que esa propuesta se presenta en la lista de discusión, se comienza la discusión inicial. Esta discusión inicial tiene al menos ocho semanas y una presentación en el foro. Cumplidas esas ocho semanas y cumplida la presentación en el foro, se realiza la evaluación del primer consenso. Los moderadores, a partir de ese momento, tienen 14 días para determinar el consenso, utilizando como insumos las discusiones que se presentaron en la lista y también lo que pudimos observar en el foro de políticas. Si esta propuesta obtiene un primer consenso, se realiza un periodo de últimos comentarios, se inicia el periodo de últimos comentarios. Los últimos comentarios al menos tienen que llevar un tiempo de cuatro semanas en la lista de correos. En este proceso pueden surgir cambios editoriales, por lo tanto puede haber un reinicio de esas cuatro semanas si existen cambios editoriales. Luego de ese periodo de últimos comentarios, los moderadores determinamos el segundo consenso. En este segundo consenso tenemos hasta siete días para determinarlo. También, otra vez, analizando los comentarios en la lista de correos y determinamos el segundo consenso. En el caso de que sea favorable el segundo consenso, la propuesta pasa a ratificación del directorio. Esto lo realiza el directorio del ACNIC y luego de esto pasa a implementación en el manual de políticas o en el proceso de desarrollo de políticas. En el caso de que una propuesta no tenga alguno de los consensos o que no se alcanzó el primer consenso o el segundo consenso y queda ahí en stand-by, vuelve a la discusión o es abandonada. Tendríamos que aclarar también que si tanto en el primer consenso como en el segundo consenso o si no es ratificada y la política, la propuesta, perdón, pasa 12 meses desde la discusión inicial, se determina que está abandonada. Bueno, tenemos que aclarar, sobre todo para los que son nuevos o vienen por primera vez, que en el foro público de políticas no votamos, sino que llegamos a un consenso. Para determinar esto, se entiende que una propuesta ha alcanzado consenso cuando es apoyada por opiniones significativas luego de una discusión amplia y que no subsistan objeciones técnicas irrefutables. Esto es lo que determina el proceso de desarrollo de políticas del ACNIC. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasó desde el foro del ACNIC 41 en mayo hasta ahora. La propuesta LAC 2023-3 en su versión 2, consideraciones para declarar una propuesta como abandonada, fue implementada. La propuesta LAC 2023-4 versión 2, gestión de recursos legados, no alcanzó consenso. La propuesta LAC 2023-6 versión 2, excepción especial para proveedores de infraestructura crítica global, fue implementada. La propuesta LAC 2023-7 en su versión 2, transferencias temporales, tiene una nueva versión que será presentada en breve. La propuesta LAC 2024-1 versión 1, introducción de propuestas en el PDP, no alcanzó consenso. La propuesta LAC 2024-2 versión 1, procedimiento de apelación, no alcanzó consenso. La propuesta LAC 2024-3 versión 1, uso de los recursos por parte de terceros autorizados por los receptores, no alcanzó consenso. Pasamos a ver ahora cómo vamos a distribuir las presentaciones. Esto será el ciclo de vida, lo que están viendo, el ciclo de vida de la presentación de cada propuesta. Como les comentó Sergio, vamos a tener dos propuestas en este foro. Vamos a tener una presentación a cargo de los autores de 10 minutos, donde, bueno, se resaltarán los puntos más importantes que indican los cambios de las nuevas versiones. Luego, pasará Franco a comentarnos el análisis de impacto, eso se realizará en 5 minutos, donde el staff presentará el análisis de impacto. Luego tendremos una discusión de 20 minutos, con 2 minutos por cada orador, donde podrán realizar preguntas al autor en micrófono o a través del Zoom en el apartado de preguntas y respuestas, donde van a indicar también si se apoyan o no a la propuesta que está presentada. Luego de esto tendremos la medición de la temperatura de la sala, que es una encuesta para medir la aceptación de la propuesta o no, pero no es una votación. Las recomendaciones que tenemos para este momento es que, bueno, cada orador va a hablar en su idioma nativo, la sesión está siendo traducida y transcripta en vivo, por lo que le pedimos que hablen pausado para que las traductoras puedan realizar su trabajo. Y les pedimos encarecidamente respetar los tiempos asignados por los moderadores. En el esfuerzo de tratar de escuchar a todos, se priorizará la diversidad de voces, por lo tanto se intentará que de la manera de lo posible, quienes no se hayan pronunciado hasta el momento para alguna determinada propuesta, lo hagan antes de volver a dar la palabra a quienes ya lo hicieron. Esta es nuestra agenda, y bueno, estamos realizando ahora la apertura y la presentación de los moderadores. La primera propuesta será LAC 2024.4, versión 1, bitácora de asignaciones de la Reserva Especial de Direcciones y PB4 para infraestructura crítica. Luego de eso tendremos un receso desde las 11 a las 11.30. Les pedimos por favor que 11.30 estén puntuales acá en la sala. Porque ahí tendremos la presentación de la propuesta LAC 2023.7 en su versión 3, transferencias temporales. Luego tendremos micrófono abierto y luego el cierre del foro. Así que bueno, sean bienvenidos y comenzaremos ahora con las presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.